Vuelvo en llamar cada una de las fracciones políticas viene promocionando lo suyo, la postura, la propuesta qué es lo que realmente piensan y yo tengo en los estudios una grata visita grata digo porque ya en su momento estuvieron y bueno el programa de elecciones fue muy favorable a ello tanto Claudio Fagón como Juliana San están en los estudios de La Mega Radio Claudio, buen día, ¿cómo estás? hola, buen día Babi, muchas gracias muchas gracias por cedernos el espacio estamos muy contentos de estar acá en esta mañana y un saludo a toda la audiencia de La Radio y Juliana que dejó el nenito con la leche servida, ¿cómo te va? buen día, ¿cómo estás? bien, bien, ya lo dejé en la escuela bueno, en la escuela acomodé los horarios, si va a la mañana a la escuela bueno, qué lindo, ¿eh? bueno, ustedes están están en los previos movimientos que ya en su momento cumplieron y con éxito de la promoción de su fracción política y hay muchas cosas que van a analizar vamos a empezar a contar algo a ver, ¿qué me podés empezar a contar? sobre mejora en empleos en sueldos, ¿qué es lo que tienen ustedes? mirá, nosotros pensamos que en cuanto al empleo desde el Consejo Deliberante lo que se puede hacer es generar condiciones para que se radiquen empresas nuestro principal objetivo es que la municipalidad deje de ser un un ente empleador porque, a ver, ¿qué ocurre con esto? cuando la municipalidad se transforma en un ente en uno de los primeros empleadores empieza a existir la cautividad del voto porque empiezan a haber presiones yo te doy trabajo pero a cambio de tal cosa entonces de una respuesta electoral electoral entonces lo que pensamos es que la municipalidad es un ente si lo vamos a ver casi puramente administrativo está para para facilitarle las cosas al vecino a quien tiene que hacer un trámite una una cuestión de salud y ahí tiene que haber personal capacitado y no gente que entra a trabajar a cambio de tiene que haber gente capacitada queremos que los empleados municipales tengan capacitación y que tengan el acceso a las paritarias que es algo que se le está debiendo al compañero municipal se le está debiendo eso lo decimos dos personas que trabajamos yo soy empleado municipal desde 25 años y Juli trabaja en el bloque hace 10 10 entonces lo que lo que apuntamos es a que ocurran hechos como lo que pasó con el frigorífico que se llamaba frigorífico de guinea ¿te acordás? que se reabrió y está trabajando a eso a eso apuntamos frigorífico de guinea ¿cuántas enedotas? ¿cuántas historias? ¿qué aporte también que había con los empleados? claro bueno y ahora está se reabrió y está está empezando a trabajar y la idea es dar apoyo a ese tipo de cosas ¿quiénes lo tienen a frigoríficos? ¿un dominio de quiénes lo tienen? pero yo estoy medio en la duda se sabe uno de los nombres de los dueños que es Martín Martín Nicola el tema es dar apoyo a esas iniciativas que eso es trabajo genuino eso es a lo que hay que apuntar a generar condiciones como en su momento se instaló CHS en el parque industrial tratar de conseguir eso y que haya empresas que se instalen en Pehuajó tenemos un parque industrial es importante traer empresas y apoyar la iniciativa de vecinos de Pehuajó que deciden emprender estas cuestiones como es el frigorífico porque eso es lo que le da un trabajo genuino a la gente genera muchísimo empleo y que tenga continuidad exactamente exactamente no lo que nos está ocurriendo con esta fracción de frigorífico que ha tenido tan serio inconveniente en los últimos tiempos sí y que viste como repercute claro que la carnicería y carnicero por ejemplo que tienen que traer producción de otro lado cuando la tenemos y también se termina notando hasta en el refugio canino de Sopap donde han dejado de recibir el tema de las menudencias y todo lo que servía para cocinar para los animales tienen que recurrir a otras empresas o a restaurantes de las obras de comida o casas que hacen y a donaciones de particulares y a donaciones cierto eso es uno de los temas importantes otro de los temas que ustedes seguramente tienen ya previsto un estudio o algo es la educación ¿cómo se van a manjar? bueno mira para la educación nosotros estamos proponiendo en la lista de consejeros escolares a tres personas que son Liliana Hipólito Néstor Correa y Luisa San Martín gente de carrera de la docencia Liliana trabajó la mayor parte de su tiempo en la escuela especial y está forman un hermoso equipo los tres para creemos básicamente que el tema es sacar desmunicipalizar el consejo escolar el consejo escolar que sea parte completamente el consejo escolar está funcionando muy en en tándem con lo que es la municipalidad con las órdenes que se bajan desde el municipio y eso no es así el consejo escolar tiene una función muy clara es el nexo entre el docente y la dirección general de escuelas en La Plata que vuelva a cumplir ese rol que deje de hacer ese tipo de política partidaria y vuelva a estar al lado del docente en la necesidad en lo que tiene que solucionar que hay mucho por solucionar en las escuelas hay muchísimas cosas y a ver qué pasa el intendente cuando habla de que no va a La Plata porque la gobernadora porteña viste que la descalifica María Eugenia Vidal desde ese punto bueno y lo que falta lo que falta es diálogo y gestión que los consejeros escolares empiecen a viajar a La Plata a reunirse con los funcionarios el otro día cuando fue el foro de consejeros escolares vino nada más y nada menos que el director de consejos escolares a La Plata se presentó en el consejo escolar estuvo reunida con las consejeras que son de otro signo político pero como corresponde es una cuestión de diálogo es una autoridad que vino a reunirse con las autoridades locales eso es una muestra clara de cómo se deben hacer las cosas y el intendente creo que debería estimular a todos sus funcionarios a que hagan lo mismo y dar el ejemplo a él ir a La Plata reunirse y gestionar cosas para los peguajenses porque esa tarea nos va a tocar a nosotros ahora nosotros queremos entrar al consejo deliberante porque ¿qué nos interesa? que el consejo sea un lugar de diálogo un lugar de diálogo y de gestión porque sabemos que hay una tarea enorme por hacer hay un tema que nos preocupa muchísimo que es el tema de transporte peguajó no cuenta con transporte público y sabemos que en el Ministerio de Transporte de la Nación el ministro Dietrich está llevando adelante en otros municipios una forma de transporte para facilitar el transporte en horarios escolares bueno yo ustedes son muy jóvenes gracias pero yo recuerdo que hace mucho mucho tiempo se intentó algo que por razones quizás de organización no prosperó pero profundizaba vos que estás más en el tema yo te yo un poquito lo recuerdo se intentó por lo menos tres veces que yo recuerdo nosotros desde el bloque se ha presentado muchas veces este tipo de proyectos por una cuestión lógica no solamente el tema de escuela sino que que en Pehuajó se ha extendido mucho y tenemos concentrado todo en el centro tenemos los bancos registro civil municipalidad todo en el centro por lo tanto una forma también de terminar con esas motos con la mamá y sus tres hijos porque volvemos a lo mismo también dice andan con los tres chicos arriba de la moto que responsabilidad ahora también es real eso es real ahora también si esa madre deja a los tres chiquitos solos en la casa para ir al centro a hacer un trámite también se le da responsabilidad y por ahí le roban la moto yo creo que ante esta situación por la que hoy estamos atravesando porque hay que entender que que la situación es de acá 20 años atrás cambió cambió el tránsito cambió la cantidad de gente hay que buscar soluciones a eso una forma de evitar porque vuelvo a lo mismo muchas veces se habla de esas madres con los chicos en la moto bueno y que hace esa madre con los chicos cuando tiene que salir a hacer cosas que mejor que se pueda conseguir este tipo de transporte que es subsidiado desde el ministerio y lograr esto porque tal vez se lograría descongestionar descongestionar el tránsito bueno otro de los temas bajar el índice de accidentes porque la gran mayoría de los accidentes antes de ir a la seguridad está involucrada una moto el tema de la escuela la inseguridad que es notoria a la salida de la escuela de la clase realmente hay que tener un cuidado tremendo y no siempre el aporte de policía llega a cubrir los espacios en su momento en la escuela de Sarmiento hace unos años atrás lo que se hacía a la hora de la salida de los chicos era había un policía en una esquina de Artigas y Mitre cortando el tránsito para tratar ahora no no está para tratar de ordenar también volvemos a lo mismo y en esa esquina que tampoco hay semáforo no claro una de las medidas que se tomó ahí es la salida por Gutiérrez por Gutiérrez eso también también volvemos a lo mismo y siempre hablo de lo que es el tema tránsito en este aspecto el tema de la salida de las escuelas por ejemplo creo que es un trabajo en conjunto también la realidad es que hay necesidad de parar en la puerta de la escuela si tenés para estacionar en la otra cuadra camina una cuadra y listo porque es como que todo el mundo quiere estacionar en la puerta de la escuela entonces se hacen las dobles filas y se corta directamente el tránsito indebidamente es así salí un ratito antes estaciona el auto en la otra cuadra si no tenés lugar para estacionar y va a buscar y anda a buscar al chiquito caminando porque a los que muchos de los que andamos caminando o en bicicleta realmente se te complica el doble porque va sorteando obstáculos del auto de la moto es un desastre a nosotros lo que nos interesa especialmente del transporte público es que vos tenés la seguridad que tu hijo sube al transporte público y las unidades que hay ahora ya vienen equipadas hasta con cámara entonces vos sabés que va asegurado porque el transporte tiene que tener un seguro que va a bajar en tal lugar y vos vas a saber que bajó ahí porque va en un vehículo con una cámara eso te da otra tranquilidad Claudio y cuáles serían los pasos para llegar precisamente a ese transporte y hay que reunirse con el ministerio gestionar que es el principal secreto que nos está faltando ahora hacer gestión de eso gestión de todo porque hay muchísimas cosas que se pueden pedir pero que por esta falta de diálogo por encerrarnos como yo siempre digo en las 500.000 hectáreas que es el distrito de Pehuajó nos quedamos acá encerrados y ni siquiera hacemos gestión a nivel regional porque por ahí puede ser sacando de lado el tema transporte puede ser un problema común a dos o tres municipios de la región si van tres intendentes a hablar a un ministerio es más importante tiene más relevancia un tema pero si no nos ponemos de acuerdo y no dialogamos ni siquiera con el intendente del distrito vecino que ahí es donde nosotros vemos la diferencia el intendente Cortés de Enderson ha bajado a su distrito muchas cosas de provincia el intendente Torcho de Casares lo mismo establece diálogo con la gobernadora no sé Buca en Bolívar lo mismo si aquí la gobernadora Pehuajó directamente no no saben yo que estoy completamente alejado del sistema político pero no no hay una comunicación a ver no hay una comunicación directa de que vaya el intendente a sentarse a hablar acá lo que hay la gobernadora está enterada de toda la problemática que hay en Pehuajó porque la realidad es que uno habla con los funcionarios de allá arriba nos atienden los teléfonos vienen los funcionarios a Pehuajó vienen senadores vienen diputados tenemos ese diálogo constante acá uno que ha venido fuimos y lo llevamos a un pueblo para que sepa cuáles son las problemáticas reales porque también la realidad es que uno las puede contar pero las tienen que vivir para ver lo que está pasando acá por ahí uno si sigue la lógica del discurso del intendente cuando dice que provincia no nos manda nada es una gran mentira porque el intendente dice eso provincia no nos manda nada pero por atrás el intendente manda el proyecto de las obras que quiere para Pehuajó y provincia le manda plata para esas obras a través del fondo de infraestructura municipal la obra del hospital que hoy se está llevando a cabo de 15 habitaciones más 2 quirófanos es algo que está financiado por provincia 15 millones de pesos como las rotondas como los no me sale ahora la pavimentación cordón cuneta cordón cuneta porque nosotros tenemos lo que ha pedido el intendente y extensiones en las localidades también eso tenemos todos los datos nosotros de las obras que el intendente le pidió a provincia que mande la plata ayer estaba hablando con un policía no voy a decir quién es el policía porque pertenece a la comunal y me decía otros municipios tienen móviles nuevos equipamiento y acá el intendente no quiere ni siquiera aceptar que le manden patrulleros porque es mentira que acá no se manden que no se les quiere mandar el intendente ni siquiera tiene la grandeza de decir me siento a hablar para mejorar la seguridad que realmente en tema de seguridad estamos cada vez peor ya vamos a tocar también ese tema exactamente se une lamentablemente y lo digo lamentablemente por el intendente que hoy tenemos si fuese otro el intendente sería favorablemente todos los temas se terminan uniendo y todas las decisiones terminan recayendo en el intendente tema tránsito tema educación tema seguridad acá lo que falta son decisión y la decisión real de que estos temas se solucionen y de qué forma se solucionan con el diálogo simplemente con eso como decimos del consejo deliberante el aporte que uno puede hacer tema tránsito el intendente solo no puede hay que tratar de reunir a las familias porque realmente la educación también pasa por la casa a las escuelas al consejo deliberante al jefe de la policía al jefe de la inspectoría hay que pedir que baje el camión de educación vial de la provincia que está disponible la realidad es que hay que trabajar en conjunto porque solo no se puede y está y está la clara que solo no se puede porque tenemos problemas hacemos agua por todos lados hablás de seguridad y estamos ya hablando de robo a mano armada dentro de una casa y vamos cada vez peor y hay que reconocer que solo no se puede ¿y cómo se podría trabajar en el tema de la seguridad? para quería agregar un dato que lo mencionó Juli para 2017 desde provincia se envió dinero se enviará para 34 cuadras de pavimento para Madero Paso y Monescazón 27.200.000 pesos 34 cuadras 34 cuadras que hay que ver cómo se reparten entre esas tres localidades no sabemos a quién le va a tocar porque ahí está el tema de planificación o cuántas cuadras a cada uno claro o cuántas cuadras a cada uno que los concejales a veces la gente dice están ahí en el consejo y no hacen nada a veces no tienen ni acceso a la información de cómo se va a manejar esa cómo se va a planificar eso ya lo decide el intendente lo manda al consejo deliberante que tiene una mayoría y se aprueba si el consejo lo único que aprueba son la apertura de las cuentas para que esta plata después no no participa a ver está del intendente decidir cómo se hacen las obras la realidad es esa lo que hemos pedido información que se nos informen y la información no llega después vemos con la obra hecha qué es lo que se está haciendo claro y con el tema de seguridad quería volver a un punto a un punto que Juliana marcó que cuando viene cuando viene algún funcionario lo llevamos a las localidades y también cuando vienen candidatos nos visitó la que va a ser la diputada más joven que va en la lista Josefina Mendoza que es presidente de Franja Morada nosotros dijimos nos dijeron organizen la visita de Josefina Mendoza bueno dijimos la vamos a llevar a dos localidades a Guanaco y a Chiclana en Chiclana podríamos haber entrado por el acceso de tierra que está mejor que el de tránsito pesado que está destrozado bueno no la metimos por ese acceso por el acceso destrozado por el que va cortando como quien dice entonces cuando llegamos a la localidad la miramos así le dijimos una necesidad de Chiclana el acceso urgente bueno entonces ya se lo lleva en su agenda porque lo vio estuvo adentro de cada pozo del acceso a Chiclana porque lo primero que le dijimos cuando subimos al auto es mirá estas caritas porque las vas a ver seguido porque si vas a entrar de diputada allá nosotros vamos a entrar de concejales acá y te vamos a ir a pedir porque esto no es una visita para la campaña y nada más y nosotros cuando llega un funcionario o llega un candidato que está en condiciones de acceder a su cargo ya le sacamos teléfono mail todo se vuelca este cuaderno azul que es la agenda abierta donde metemos todo donde metemos los reclamos de los vecinos por un lado y los números de teléfono de los funcionarios por el otro porque bueno la idea es canalizar a través de la agenda abierta los reclamos de los vecinos y juntarlos con quien nos pueda ayudar a solucionarlo esa es la manera de trabajar que nosotros vayamos a la casa del vecino hablemos con él saquemos su necesidad y lo canalicemos con quien nos pueda ayudar a gestionarlo bueno otro de los temas que tocábamos de pasada la seguridad que es lo que se piensa que es lo que piensan trabajar cuáles son los proyectos que piensan presentar como este mira estamos trabajando con las visitas a los barrios llevando hay un folleto que se llama seguridad provincia que es una aplicación que se puede descargar en forma directa al celular que hoy por suerte la tecnología nos ha invadido de semejante manera que casi todos tenemos andamos con el celular en la mano para todos lados sin darnos cuenta que llevamos una herramienta muy útil en la mano esta aplicación de seguridad provincia te permite denunciar en forma anónima esto hay que remarcarlo en forma anónima delitos de narcotráfico corrupción policial violencia de género robo robo es una herramienta que hay que difundirla que nosotros la estamos difundiendo pero necesitamos ayuda en la difusión de eso y también necesitamos después te voy a alcanzar folleto porque la verdad lo traje ahora para dejarte para que lo tengan y cada tanto lo recuerden al aire vecinos recuerden que está la aplicación para descargar y viene con todo un instructivo la aplicación esa el primer día que se empezó a utilizar se recibieron 70.000 denuncias de forma anónima mediante esa aplicación porque hay gente que no quiere hacer una denuncia exacto de miedo por quedar expuesta por supuesto pero acá se hace en forma anónima a través de esta aplicación hubo casos de vecinos que hicieron una denuncia y a los pocos días recibían amenaza porque se habían enterado quién era exacto y sí exactamente y de esa cantidad de denuncias que te mencionaba Juli la gran mayoría o una buena parte eran denuncias de policías denunciando a algunos de sus pares por este tema de la corrupción policial y ahí empezó la movida que encabeza la gobernadora de llevar adelante esta lucha en contra de las mafias en todo sentido por eso tenemos nosotros siempre marcamos que la gobernadora está viviendo en una base militar porque está dando una pelea muy importante contra el narcotráfico una pelea que no dio ningún gobernador y eso no es gratis no la bala sobre su escritorio fue una marca así que quedó como un hito en la historia esta mujer está dando una pelea muy importante ¿qué otro tema tienen para más o menos ir clarificando este panorama previo a un acto electoral de pocos días más? mira nosotros básicamente tenemos el compromiso toda la gente que integra la lista de salir a trabajar así cara a cara con la gente es básicamente lo que venimos haciendo en campaña Juli hablábamos hoy del cansancio que te genera la campaña pero es un entrenamiento para lo que va a ser la tarea en el consejo deliberante porque queremos organizarnos de una manera en donde la tarea legislativa no nos aleje de la gente que nuestros proyectos no salgan de cosas que inventamos para una sesión que salgan de acá de la agenda abierta de lo que la gente pide acá están nombres números de teléfono direcciones para ir y preguntar ¿se solucionó el problema de la pérdida de agua que tenías hace tres meses? bueno a ver hay otro tema tema salud los movimientos que hubo internos en el hospital y todo lo que ustedes piensan sobre cómo y de qué forma debe manejarse todo eso mira nosotros creemos que básicamente la salud es un lugar donde donde hay que tener especial cuidado porque es vos estás cuidando la salud de alguien y estás cuidando el futuro de la sociedad creemos que hay que trabajar muchísimo en los fortalecimientos de los CAPS de los centros de atención primaria de la salud de las salitas que se le llama porque ahí estás descomprimiendo muchísimo lo que es la cantidad de pacientes del hospital el otro día hablábamos con alguien que trabaja en tema salud y lo voy a nombrar porque es Mario Gallardo que es un supuestamente sería un contrincante nuestro en estas elecciones que es una persona con la que podemos manejarnos y dialogar porque yo rescatamos eso con Juli con Fede Berges con Mario Gallardo establecemos un diálogo nos sentamos debatimos y seguimos y seguimos trabajando tratamos de unir ideas para mejorar exacto y Mario habla siempre de que a veces el hospital vacío es el hospital equipado y vacío es síntoma de que se están haciendo las cosas bien porque no el hospital lleno de gente no significa que haya una mejor salud sino que puede haber una determinada desatención en las salas exactamente aparte que si vos estás trabajando en el tema de prevención estás cuidando para adelante y volvemos viste que todos los temas se relacionan todo tiene que ver con todo decía Pancho Ibáñez en su programa el deporte y el hombre si vos estás cuidando en la seguridad de que no haya un accidente estás cuidando también la salud y estás cuidando el presupuesto si vos trabajas en una intensa campaña de educación vial que el chico es el que lleva a la casa toda la información el chico le puede indicar al padre papá le toca pasar al señor porque tiene la derecha en la pampa combatieron los incendios enseñándole a los chicos que el papá no tenía que tirar la colilla del cigarrillo por la ventanilla del auto en lugar de decirle al padre porque el padre que me van a decir si yo ya me lo sé todo bueno al nene al más chiquito hay que decirle a papá que se trabaje así hay que decirle a papá que tiene que llevar el extinguidor en el auto si ve un foco de incendio que colabore y lo apague y así agregar lo de Claudio también el tema de los médicos en las localidades como es el tema a ver y por ejemplo Magdala no cuenta con médico no cuenta con médico Magdala tuvo hace muchísimos años el padre de un médico profesional de nuestra ciudad tiene una calle con su nombre en Magdala hay que ver de qué forma se incentiva eso nosotros tuvimos la suerte yo soy de Madero de que un día Alberto Yrigoyen decidiera radicarse el Madero y es el médico que hoy tenemos Alberto a la mañana ¿sabes cuál es el sobrenombre de Albertito? Chuletita porque el papá era carnicero y es un querido amigo de toda la vida y Alberto a la mañana está en la salita trabajando después está en su consultorio a una cuadra de la salita y Alberto a la hora que lo llame se le está tuvimos la suerte de que un médico decidiera radicarse el Madero y nos falta también estimular un poco eso en las salitas en lo que es Pehuajó tal vez habría que llevar que todas las salitas tengan sus dentistas que todas las salitas tengan sus psicólogos a los pueblos llevar pediatras bueno el padre del doctor López que era doctor vivía en Magdala en Magdala sí, sí, sí vivía también los pueblos tienen eso no tienen pediatras venir de un pueblo atenderte en el hospital significa que tenés que venir a las 6 de la mañana para agarrar un turno para agarrar un turno para las 10 de la 11 el costo que eso también lleva porque hay mucha gente que no tiene movilidad propia entonces es tener que estar llamando un remis con los costos que hoy tiene con los valores que tiene por lo tanto tratar de incentivar eso también hay muchísimos profesionales en Pehuajó muchísimos chicos jóvenes que se han recibido en lo que es medicina tratar de estimular también también eso lo que vos marcabas del doctor Irigoyen que es hijo de un carnicero es nada más y nada menos que el ejemplo de movilidad social que el hijo de un carnicero pueda ser médico es un gran logro como sociedad con el padre y a eso llegamos a jugar al fútbol enfrentado por el compañero de toda la vida y a eso es a lo que nosotros apuntamos a tratar de ver si se puede encontrar algún en las localidades algún chico con vocación para estudiar medicina eso de vocación como para comprometerlo como para comprometerlo a que a que bueno estimularlo desde el estado municipal con una ayuda para que para que haga su carrera médica con el compromiso de que venga y se radique en la localidad que se realice como médico en su lugar y que no signifique el hecho de que está en la localidad que queda enterrado y olvidado de la capacitación darle posibilidad de que se siga capacitando porque hoy que pasa han cambiado las condiciones vos hace 10 años te ibas como médico a un pueblo y quedabas apartado de todo y hoy tenemos la tecnología el whatsapp estás en contacto con quien quieras en cualquier punto del mundo permanentemente si vos querés estar en contacto con tu profesor de la universidad estás en contacto porque tenés internet tenés todo las localidades han dejado de ser puntos de aislamiento nosotros vamos y nos encontramos con que hay gente que nos informa cosas que han ocurrido en el camino mientras nosotros íbamos viajando y ya lo están sabiendo ahí eso es maravilloso sí 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 ha dejado de ser y apuntamos a una cosa a que el vivir en la localidad deje de ser un castigo y sea un premio porque vos tenés otra condición ayer caminábamos por Magdale por Nueva Plata y decíamos pero fíjate que lindo la bicicleta en la puerta de la casa la garrafa afuera conectada y afuera o sea nos encantaría que tuvieran el gas natural pero si se tienen que manejar con la garrafa que la garrafa puede estar afuera y que nadie se la esté robando y que nadie te la robe y la bicicleta lo mismo lo mismo vos vas a Madero y a Paso y las bicicletas están afuera bueno Madero ya empezó eso es lo que pasa por estar más cerca Madero no está como antes te robaste la palabra más cerca más cerca de como quien dice una cuna de delitos ese es el tema si lamentable bueno chicos ustedes tienen algo más por ahí o tienen algo más que aclarar nos interesaría viramente que lo hagan público Babi nosotros lo que tenemos es para agradecerles a ustedes porque estos micrófonos que ponen adelante nuestros son herramientas son herramientas nos han acompañado en toda la campaña en cada vez que hubo un acto o algo siempre siempre han estado los hemos convocado y siempre han estado y eso también demuestra el medio periodístico que es cuando estuve en tu pueblo el domingo el otro domingo el otro domingo que fue este partido bueno te digo una cosa me sorprendió el acceso a Madero demasiado angosto ¿sabes por qué? porque había dos coches uno de cada lado y el tercero que era el nuestro pasó no digo más de 20 centímetros de cada lado el tema del acceso es como se dice notar en algunas personas bueno ¿cómo son los pueblos? hace bastante tiempo tuvimos un oficial de policía que había muchos accidentes en el acceso por este tema entonces él había prohibido que se estacione sobre mano derecha sobre mano izquierda es lo que ocurre en la ciudad de Tejedor donde las calles son muy angostas lo mismo que pasó acá en Balcarce en la calle Varela en Varela bueno pero en la calle Varela para poder hacerlo de esa manera el consejo del liberante tuvo que aprobar una ordenanza porque es el que maneja regula y ordena el tema de tránsito en Madero no hubo ordenanza no hubo nada fue una cuestión y te estacionas en el lado izquierdo y te retan van y te retan no hay ordenanza no hay nada que lo prohíba pero van y te retan y es como que vos ya sabés que de ese lado no se estaciona que es cuando sesionamos en Madero yo estaba embarazada mi nena tiene 7 años ya se trató este tema y decíamos hay que hacer la ordenanza que lo reglamente porque si no tenés ordenanza no tenés prohibición por así decirlo pero vos fijate lo que es también eso en el pueblo que como el oficial lo dijo había que cumplirlo no necesitamos ningún papelerío nada todavía queda eso en los pueblos al respeto a la autoridad por así decirlo algo que uno ve que se va perdiendo muchas veces bueno no sé si tienen algo más que agregar yo solamente les deseo que tengan éxito en la gestión en su gestión política que bueno que se les cumplan si es que son elegidos por la voluntad popular que se les puedan cumplir los deseos que tienen de trabajar y solucionar fundamentalmente problemas que afloran en estos momentos sí básicamente la idea nuestra yo hace 10 años que estoy dentro del consejo es como que nada como que lo he visto tan de cerca que que la idea con Claudio y con el resto de los candidatos es hacer del consejo delegrante algo político y no partidario cuando digo político que sobre ciertos temas creo que coincidimos porque la realidad que el tránsito es un desastre coincidimos todos los partidos políticos sí el tránsito es un tema inagotable te dije tránsito porque te puse un tema sí te digo el tránsito es porque la gente misma se ha visto de tal manera el que viene por la izquierda no le da ninguna importancia a quien tiene prioridad que es por la derecha y si el de la derecha frena y lo chocan de atrás es culpable el que frenó porque tenía que pasar exactamente yo les agradezco muchísimo que hayan venido bueno muchas gracias debíamos la visita porque cuando Pedro mandó el mensaje vamos a donde estén no vamos a ir a la radio porque si no siempre nos están atendiendo por teléfono nos están bueno y debíamos esta visita y bueno y acá estamos yo se le agradezco mucho muchísimas gracias gracias a ustedes bueno que tengan éxito gracias muchas gracias así estuvimos de la manera que ellos lo prefieren trabajar y como dijo hace algunos minutos estuvimos con Fulano como sin distinciones tratando de llevar nuestra idea y compartirla con los demás esta es la mañana de la radio la mañana de la radio